Jordi, ¿qué piensas que va a hacer Perú en el sudamericano su vez en Argentina el 10 de enero empieza la competencia? Sí, la gente está muy comprometida en llegar al mundial, ya que venimos trabajando bien, trabajando duro, doble turno y concentrados para poder hacer un buen sudamericano y así llegar al mundial. ¿Lo más rescatable es tu campaña con Alianza en este año que se va? Sí, sí, la verdad que en este año me ha ido muy bien con Alianza, espero que el otro año siga así y que se me den las cosas. ¿Qué crees que Perú llegará al mundial de fútbol en la categoría sub-20? ¿Tienes confianza y tienes fe? ¿Cómo estás con usted y con tus compañeros de equipo? Sí, sí, todos estamos confiados que podemos llegar al mundial sub-20, tenemos un buen cuadro, jugadores que vienen de afuera, de Europa y los que en medio local también estamos haciendo bien las cosas, jugadores que jugamos primera y algunos que también estamos ahí haciendo bien las cosas, claro que podemos llegar al mundial. ¿Del gol que marcaste, los goles que marcaste con Alianza en el torneo centralizado 2012, cuál fue el que te gustó más? El que debuté, el que le metí al boy y los goles que le metí al boy. ¿Con quién te complementas más en la cancha? ¿Con qué jugadores, con qué colegas tuyos? ¿Acá en la selección? No, con todo, ya que todos venimos acá concentrando, nos llevamos muy bien y la verdad que todos nos conocemos bien, nos conocemos bien, ¿no? Finalmente, tu saludo de Navidad y Año Nuevo para la gran familia Aliancista en todas partes del planeta. Sí, nos saludo, que pasen una buena Navidad, un feliz Año Nuevo a toda la gente Aliancista y el otro año va a ser un buen año, ¿no? Sí, nos saludo.